Es una oportunidad que tenemos para ofrecer a nuestros patrocinadores, que pertenecen al Club de Negocios, de relacionarse un poco entre sí, de crear oportunidades y sinergias entre ellos y sacar un poquito también la actividad del Real Oviedo a la ciudad y en qué mejor sitio que en un entorno como el Hotel Reconquista. Pues tenemos como invitado especial a Compromiso Asturias 21, que tiene unos valores y una actividad muy en línea con el Real Oviedo, porque tienen como compromiso enlazar y estar muy en contacto con todo el talento asturiano que hay repartido por el mundo. Pues dentro de ellos hay muchísimos obviedistas y el estar en contacto con ellos, intentar traerlos de vuelta a la Tierra y que se sientan conectados con nosotros, pues es muy importante. Pues vamos a asociarnos en el Real Oviedo con Compromiso Asturias 21 y vamos a emprender un viaje juntos en favor de toda la región, de toda Asturias. Pues la oportunidad de conectar con asturianos y en el mundo entero. No, por supuesto, muy agradecido con todos los empresarios y empresas asturianas y como siempre lo hemos dicho desde el día uno que llegamos para el Grupo Pachuca, para el Real Oviedo, siempre sumar es importante y qué mejor forma de sumar de la mano con todos estos empresarios tan pujantes, tan exitosos y con todas estas personalidades de la sociedad asturiana. No, por supuesto, de eso se trata de generar sinergias, de generar, compartir experiencias y entre más empresas y más empresarios estén aquí, seguramente la aportación será más valiosa. Bueno, nuestra asociación Compromiso Asturias 21, lo que hace son programas de impacto sobre los jóvenes, las empresas y sobre todo para mejorar el territorio, nuestro territorio que es Asturias. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es contar un poco cuál es nuestro plan estratégico, cómo desarrollamos estos programas en colaboración con nuestros socios, que son asturianos profesionales repartidos por diferentes partes del mundo y también asturianos que están en Asturias, conectando el talento entre todos estos profesionales para retornar ese talento y que impacte en la región. Para nosotros es fundamental llegar a acuerdos de colaboración con diversas entidades, sobre todo aquellas de la sociedad civil, como es la Fundación Real Oviedo, en este caso, que impulsa a jóvenes para motivarse y para poder prosperar. Y también valores como son la igualdad, el desarrollo, la educación. Entonces, en ese sentido, tenemos cosas que nos unen, objetivos que nos unen y lo que queremos es trabajar juntos para poder impactar más y mejorar la sociedad asturiana.